Interesante, la Contraloría está investigando al exministro de Educación, Edgar Pari. Cuando entró de ministro, declaró que tenía 8 mil bolivianos. Cuando sale, tiene que hacer la declaración. Y declara que tiene 1 millón 100 mil bolivianos. Es decir, entró con mil dólares y salió con más de 100 mil. Ni trabajando toda tu vida, ni tus hijos, ni tus nietos van a acumular 2.700.000 bolivianos. Son ministerios tomados por las organizaciones sociales. Y los que se llevan la flor son los interculturales. La corrupción grande está en dos áreas. Obras públicas, en la ABC, que lo pescaron a la empresa china coimeando y arreglando el pliego de especificaciones en un hotel en Sucre. Le agarran con las maletas llenas de dinero. Y a pesar de eso, lo encubren. Porque esas ya son piezas mayores. Y hidrocarburos es lo mismo. Hidrocarburos es lo mismo. Es decir, la corrupción es un hilo conductor de todas las determinaciones del gobierno. Esa es mi hipótesis. Esto es Cabildeo Digital. Otro tema. Corrupción. Cacho, ayúdeme a recordar muchos nombres que por ahí se me pasan. Bueno, ha salido una noticia interesante. La Contraloría está investigando al exministro de Educación, Edgar Pari, que salió sin mucho escándalo, ha sido reemplazado y no se sabía muy bien por qué. Se ha hecha la investigación, se lo va a procesar. Y este es el caso. Cuando entró de ministro, declaró que tenía 8 mil bolivianos como capital, como depósito en las cuentas bancarias y no tenía nada más. Tenía deudas. Tenía 8 mil bolivianos y muchas deudas. Creo que 45 mil bolivianos de deuda. Cuando sale, tiene que hacer la declaración. Y declara que tiene 1 millón 100 mil bolivianos. Es decir, entró con mil dólares y salió con más de 100 mil. Uno diría, bueno, 100 mil dólares no es tanto, no es tanto. Es decir, ¿cómo pudo obtener 100 mil dólares? Bueno, con changuitas dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Pero tiene dos departamentos. Ah, eso es otra cosa, ¿no? Tiene, además, dos departamentos. Cualquier departamento está por encima de los 200 mil dólares. Ahí vamos por medio millón de dólares, Cachito. Bueno, no es el primero y sin duda no será el último. Su antecesor también salió con líos de corrupción. Bueno, Adrián, ¿te acuerdas? Salió procesado porque vendía puestos en el Ministerio de Educación. Ya están a nivel de carterista, ¿no? Eso de conseguir plata a como dé lugar. Y antes de él, pues estamos hablando de ministros. No estamos hablando de empleados públicos, de varitas de tránsito. No, estamos hablando de ministros de Estado, de la gente que ha colocado Arce Catacora en los puestos claves. Nada menos que educación. Fíjate que los dos últimos ministros de Educación salen por corruptos, ¿no? Son los que dirigen la educación en el país, Cachito. Esto a mí me parece estremecedor. Antes del caso del ministro de Medio Ambiente y Aguas, no sé si te acuerdas, Juan Santos Cruz, eso ya es un poquito más, es un poquito más, porque se hizo pescar gracias a una denuncia valiente de una de las personas que hacía las coimas en las obras de alcantarillado. Él licitaba las obras de alcantarillado, pero mandaba a la secretaria a cobrar la coima. Y hizo en total, ella como testigo, en una brillante entrevista de Andrés Gómez, denuncia que cobraba un porcentaje y que sumadas las coimas que ella había cobrado, pues este señor Juan Santos, que de Santos no tiene nada, se hizo de 19 millones de bolivianos, echándole pluma, son 2.700.000 dólares. Cachito, ni trabajando toda tu vida, ni tus hijos, ni tus nietos, van a acumular 2.700.000 dólares. Es mucha plata para alguien que entró con los bolsillos revueltos, con los bolsillos dados vuelta, al cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Bueno, son ministerios tomados por las organizaciones sociales y los que se llevan la flor son los interculturales que tenían como cuota el Ministerio de Tierras y de Desarrollo Rural, ¿no? No sé si te acuerdas, el primero fue una vergüenza, este sí, Wilson Cáceres, que lo echaron por, estuvo apenas 22 días en el cargo y lo echaron por nepotismo, y después Edwin Characayo, que lo agarraron cobrando una coima en un café, 22.000 dólares, pero la coima iba a ser más grande, porque se había comprometido a limpiar los papeles de tierras en Santa Cruz, en fin, pero lo agarraron con los 22.000 dólares, en fin. Pero todos estos casos, Cacho, son, yo digo, casos menores, porque la corrupción grande está en dos áreas, ¿no? Obras públicas, en la ABC, que lo pescaron a la empresa china, coimeando y arreglando el pliego de especificaciones en un hotel en Sucre, devolvió la mitad de la coima, que había sido el 4% de un contrato millonario de 400 millones, lo agarraron con 9.000 bolivianos de 18.000, que tenía que quedar de coima, ya había dado la primera parte, y al finalizar el contrato tenía que dar la otra parte, le agarran con las maletas llenas de dinero, y a pesar de eso lo encubren, porque esas ya son piezas mayores, ¿no? Y hidrocarburos lo mismo, hidrocarburos lo mismo. Es decir, la corrupción es un hilo conductor de todas las determinaciones del gobierno. Esa es mi hipótesis. Es un retrato muy bien expuesto por Amalia, amigos, de toda esta corruptela que se maneja en el gobierno nacional. Estamos contabilizando, de acuerdo a los datos que nos entrega Amalia, que habrían en este momento ya cinco exministros investigados por temas de corrupción. Dos en el Ministerio de Tierras, que incluso uno de ellos ha estado en la cárcel, con el Incharacayo, cuando se lo sorprendió, Infraganti, cobrando en una mochila 20.000 dólares en el Paseo del Prado, en la Ciudad de La Paz. Dos en el Ministerio de Educación, si es que se completa esta investigación al exministro Edgar Pari, que además tenía una consultoría, una consultora ahí con sus hijos, era medio raro. Nunca supo explicar por qué se favorecía a esta consultora que estaba a nombre de sus familiares. Y también al tema de obras públicas, pasando por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Obras públicas, Amalia, es muy, muy interesante lo que voy a mencionar. El ministro Edgar Montaño ha estado señalando en los últimos días que mafias vinculadas con Evo Morales estaban buscando que salga, que sea destituido, que sea alejado del Ministerio de Obras Públicas. Repitió varias veces, varios días, sobre todo la semana pasada, esto de que ahí me están queriendo sacar por culpa de estas organizaciones relacionadas con las mafias, una cosa así. Lo que se sabe, Amalia, es que sí está en la cuerda floja. Porque no solamente es el tema del ABC con don Henry Nina, que no pasó nada en el caso de la doble viria Zufri y Amparais, y ahora está en otra entidad gubernamental, tranquilo, no ha pasado nada, se ha cerrado el caso, no hay nada de qué temer para este señor, pero parece que las cosas han proseguido. Y entonces, sí, ahí parece que el ministro tiene un grado de responsabilidad, está en la cuerda floja, está en capilla, y él está diciendo que es por culpa de Evo Morales y su gente que lo quieren sacar del Ministerio de Obras Públicas. Habrá que ver si no es el sexto, habrá que ver si no es el sexto. Bueno, un poquito tiene razón, porque el que hizo la denuncia fue el diputado Héctor Ars. Yo corrigo, dije 18 mil, no, son 18 millones la coima, 18 millones. Échale pluma. Y al chino lo encontraron con nueve, que era la segunda parte de la coima que tenía que entregar. El director de ABC, como tú dices, lo sacaron discretamente y fue a parar a otra función pública. Lo que significa que esta operación estaba dirigida al más alto nivel, ¿no? Y el chino, que estuvo un tiempito detenido, lo liberaron y nunca el contrato fue tocado. El contrato sigue ratificado para la misma empresa, Coimeadora. Es muy grave lo que pasó en ABC. ¿Y cuántos como esos contratos habrá? Y en yacimientos, las denuncias, no podríamos parar, cacho. Nos toma días relatar las denuncias que se han hecho públicas y que no han sido desmentidas en yacimientos. La compra-venta de gasolina, el primer rubro, pero no el único. De tal modo que la cosa es muy grave. En el Ministerio de Desarrollo Rural mencionamos dos de este gobierno, dos ministros de este gobierno. Pero de ocho ministros que pasaron por ese despacho desde que Evo Morales asumió la presidencia, hasta ahora fueron ocho, de los cuales seis han pasado por la cárcel. Imagínate, imagínate eso. El primer caso fue el de los tractores, no sé si te acuerdas. 99 tractores que desaparecieron, que terminaron en manos privadas. Hugo Salvatierra, que fue el primer ministro de Evo Morales, el primer caso de corrupción denunciado. Después fue el caso que terminó con la muerte de uno de los empresarios de Yacimientos, el presidente de Yacimientos. Te acordarás que también terminó en la cárcel. En fin, estamos hablando de ministros de Estado, al más alto nivel. El presidente, tanto Evo Morales como Arce, se hacen los locos, ¿no? Se hacen el quite, no les toca, no les toca. Pero no hay forma, no hay forma de ocultar lo que está ocurriendo. Nemesia Chacoyo, te ha faltado ese nombre, Nemesia Chacoyo, que montó un INRA paralelo. Pero, imagínate, montaron, tuvieron esta habilidad de estructurar, de instalar un INRA paralelo, que se manejaba toda la información oficial del gobierno para saber dónde iba a avasallar, dónde se iban a quedar con tierras, dónde iban a traficar con toda esa información. Fue bárbaro, realmente fue bárbaro. Nemesia Chacoyo y Julia Ramos, también, ambas fueron ministras de Desarrollo Rural y estuvieron, en el caso del Fondo Indígena, ¿no? Estamos hablando de 100 millones de dólares. Como te digo, de ocho ministros que pasaron por el Ministerio de Desarrollo Rural, que siempre les tocó a algún campesino tomar las riendas de ese ministerio, pues seis han salido con procesos de corrupción. ¿Quiénes son los dos que se libraron, no campesinos? Susana Rivero y Carlos Romero. Por si acaso, para anotar. Me haces acordar, Amalia, porque esto también era moneda corriente en los gobiernos neoliberales, ¿no? Se acusaban entre milistas, adenistas, movimentistas, de esto, de corrupción. Caso Bolivras, mencionaste hace unos días, Amalia, el tráfico de tierras. Y me acuerdo de una declaración que hizo don Guillermo Fortun, que ahora está fallecido, que era un alto dirigente de ADN. Y en medio de esas pugnas de acusaciones de corrupción de ida y de vuelta, decía, a ver, pongámonos a pensar. Entre tus corruptos y los nuestros, por supuesto, los nuestros son los buenos, es cierto. Entonces, tal vez lleguen a eso, a que se comparen los corruptos en vistas y asistas, y para unos sean buenos los corruptos suyos y para los otros, por supuesto, también. Así que, nada raro que lleguemos a esos extremos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.